Buenos días, amigos de la Biblioteca Parlante Haroldo Conti. Mi nombre es Inés Cortón y en este quinto aniversario de la Biblioteca voy a leer para ustedes de Juan Rodolfo Wilcock, La Atlántida. Cuando aquella vasta isla, que los antiguos llamaban Atlántida, comenzó a hundirse en el océano, los más sagaces de sus habitantes decidieron embarcarse y mudarse a otro continente. Lamentablemente, sus barcos eran pequeños y bastó una sola tempestad para tragarse a todos los emigrantes. Pero la gran mayoría de los atlánticos se habían quedado en la isla. De hecho, todas las profecías preveían un gradual reelevamiento del nivel de las tierras. Y los isleños, como sucede a menudo, creían más en las profecías que en la realidad de lo que veían con los ojos y tocaban con la mano. Por eso, inundadas las llanudas costeras y amenazadas por las olas, las primeras colinas, los periódicos atlánticos continuaban alentando a la población. Hemos tenido una nueva confirmación, venida de las más altas esferas científicas de la isla, de que está prevista la progresiva elevación de la plataforma continental atlántica, cuyo movimiento parece haber sido tan repentino que ha arrastrado consigo las olas del océano. Esto explica el hecho de que éstas hayan alcanzado en algunas localidades un nivel falsamente preocupante. En la espera del retorno, sin duda inminente, de las aguas geológicamente impelidas, los habitantes y animales sobrevivientes se han refugiado en las montañas que rodean a la capital. El gobierno ha tomado las medidas apropiadas para evitar este temporario peligro, mediante oportunos diques y barreras, mientras los sacerdotes amorosamente se ocupan de bendecir los restos flotantes. Más subían las aguas, más optimistas se volvían los comunicados distribuidos por las agencias de noticias, más inminente era declarado el reflujo de la marea con la consiguiente adquisición por parte del patrimonio nacional de nuevas e ilimitadas extensiones de tierra enriquecida por el fértil humo de milenios de vida submanina. Por eso nadie hizo nada. Y cuando el último habitante, que era justamente el presidente del consejo, se encontró en la cima de la más alta montaña del país, con el agua al pecho, se oyó decir a los milistros que frotaban en torno suyo, cada uno aferrado a su propio escritorio, ¡Valor, excelencia, lo peor ya pasó!